En el aire, pasión por el ascenso y algo más Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches Arrancamos por Ecomedios, pasión por el ascenso y algo más Dos minutitos, nos separan de la hora 22 hasta las 23 Te hacemos compañía con toda la información del fútbol argentino en general Fútbol internacional y por supuesto toda la actualidad de diferentes deportes Con la producción general de Antonella Movilio con Gerardo en los controles Y el staff periodístico de Pasión por el Ascenso Arrancamos, ponemos el puntapié inicial, saludo a la banda, ¿cómo andan? Buenas noches ¿Cómo va Sergio? Buenas noches Bien, acá en familia festejando el cumpleaños de mi señora Hoy estamos todos de festejos, así que realmente pasando una noche fuera de lo común Con mucho frío, pero afortunadamente todos en familia No todos, sino que somos 8 personas en total contando a mis hijos Así que nada, un día particular Pero con mucha información, con mucho fútbol de ascenso y ya empezando a analizar también lo que se viene el próximo viernes Cuando Argentina tenga su segunda presentación en esta Copa América enfrentando al descansado Uruguay ¿Ustedes todo bien? Sí, lo importante primero es mandarle un verso grande a Agatha, ¿no es cierto? Y que bueno, los primeros 30 años los tiene bien llevados, tiene mucho más por delante A ver si la puedo hacer venir a que salude, a ver, ahora la vamos a llamar A ver Agatha, si quieren saludar acá, venga para acá Ahí viene, ahí la estoy haciendo venir Venga para este lado Miren la cámara, ¿eh? Hola, Agatha Feliz cumpleaños, Agatha Feliz cumpleaños, Agatha Gracias chicos, gracias ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Escuchame Agatha ¿Quién cocinó para el cumpleaños? Yo Muy bien, muy bien No, 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 capaz que Sergio había dado una mano en algo, digo, ¿no? ¿Me ayudé? Sí, me ayudó, me ayudó, él cortó la cebolla, el ajito, todo, no, no, él picó todo No, 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 cocine, cocine yo Decí la verdad, porque es la única manera de hacerlo llorar a Movilio, que corte cebolla Sí, me dio la peor parte a mí, cortar la cebolla Claro, yo estaba toda maquillada, arreglada, me dejé a llorar Bueno, chicos, gracias Feliz cumple Feliz cumpleaños, está demasiado Sí, porque jugó Limpió como un ajo Jugó lentejas hoy, ¿eh? ¡Uuuh! Lentejas, chorizo colorado, panceta, papa No, la verdad, sobró, hay como dos soya más, pero realmente como hacía frío no quisimos hacer nada a la parrilla Igual te digo que hacer hoy lentejas para ocho personas salió una bonedita Igual es un plato ideal para hoy, ¿no? Un día con este frío Sí, 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 bueno, y ahora, ahora viene la torta, el brindis, un ratito en familia Ya le digo, yo me tengo que levantar muy temprano porque me voy a Tandil, así que nada, no quería estar, no quería estar ausente de este programa Bueno, ¿qué información tenemos? ¿Qué títulos tenemos? Bueno, principalmente la cantidad de resultados y partidos del ascenso que hubo hoy día, ¿no es cierto? Con algunos resultados importantes, con algunos equipos que se solidifican en su posición ¿Cierto? Nos gusta tanto analizar las categorías más chicas, lo de Puerto Nuevo sigue siendo muy pero muy bueno, ahí arriba mirando a todos en la tabla de posiciones Bueno, y ha perdido Tigre, me parece que eso también es noticia, con algunos fallos un poco polémicos, pero más allá de eso, sin jugar bien Sí, sumo un título, que lo voy a estar analizando y ampliando en un ratito Me dicen que la Primera Nacional, a partir de la fecha número 14, podría volver a jugarse los fines de semana En un ratito voy a estar ampliando ese tema que es una noticia de último momento, recién fresquita, que van a hacer todo lo posible para que eso suceda Vamos a hacer una cosa, porque acá tengo mucha gente y están gritando y no queda nada prolijo Así que Fino, te paso los controles, ahí lo tenés saborcita, yo los saludo chicos, sé que hay un equipo bárbaro, así que están cantando el feliz cumpleaños Lo hacen a propósito, pero bueno Y ese es Lucas, se lo reconoce en la voz, vaya a festejar en familia, a descansar bien para el viaje, Sergio, por sobre todas las cosas también También es una buena manera de pasarlo bien en familia Y cuando te vayas a dormir clava las sábanas, te digo, por las dudas, después las lentejas No, va a ser importante la salida, acá tengo a la productora, mirá Un beso muy grande a la productora Bueno chicos, gran programa, nos reencontramos el viernes seguramente, ya con dos horas y para analizar todo lo que pase Seguramente que sí, abrazo grande, el beso repetido para Agatha Y nosotros seguimos y empezamos a poner en movimiento nuestra maquinaria de pasión por el ascenso y algo más Por supuesto que vamos a hablar primero con Borsita, porque si bien tenemos muchos resultados del ascenso Los vamos a estar repasando, haciendo el ping pong entre resultados y publicidades con Agus y con Chicho Pero Borsas, se vienen cosas importantes, títulos que hay que saber ¿Qué es la información que tenemos a boca de Jarba hasta ahora en la noche? Títulos de primera división que tienen que ver con el regreso Creo que lo más importante que ha sucedido es la vuelta de Licha López a Racing Alguien que se fue hace poco y con algunas situaciones de carácter personal del Licha López El fallecimiento de su padre, bueno, sintió que tendría que estar de vuelta en Argentina Y Racing le abre las puertas nuevamente a Licha López para que se sume al plantel También se sumaron ya los trabajos de boca a las nuevas caras Como Weigand, como Orsini, como Briasco, Rolón Un mercado de pases que como contábamos el otro día Me parece que no va a haber grandes nombres ni grandes figuras como el último tiempo Y todo esto ha ayudado por la pandemia Me dio un par de cositas, me parece, para charlar Más allá de esto, donde no hay tanto nombre Es la situación de Cristiano Ronaldo con una marca de gaseosa Y una situación de las feas que tienen que ver con Comitas ¿Se acuerdan de aquel delantero de Boca? Sí, claro En la década del 80, de Jorge Comas Que es el tío del chico que está jugando en Patronato Por si le suena el apellido, digo que... El hermano de Comas, que creo que jugó en Colón también Creo que era surgido de Patronato Quien sería el tío de este chico, ¿no? ¿Viste que Santa Fe y Paraná están divididos por un puente? Claro, cruzas en su fluvial Sí, los Comas son 200 millones Digo, son de familia amplia Bueno, ya ves que hoy averiguando con algunas personas que han sido compañeras Siempre fue un muchacho particular Comas, ¿no? Pero bueno, se le sumó un caso complicado De estos que están sucediendo O por lo menos cada vez más se visibilizan en el fútbol Y que tienen que ver con violencia de género Le dieron dos años de prisión Estamos hablando, a ver, para contextualizar y para que no haya dobles interpretaciones Estamos hablando de Jorge Comas Jorge Comas No, 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 no De Jorge Comas Aquel delantero de Boca, histórico De él, Graciani Bueno Sí que hoy, generacionalmente debe ser un par de años más grande que nosotros, Borsan No mucho más Sí, puede ser Puede ser Puede ser Pero sí, a ver, habría que googlear Lo vamos a googlear enseguida Pero debe tener Yo creo que debe estar cerca de los 60, ¿eh? Debe estar cerca de los 60, Jorge Comas Lo cierto es que en México se da esta noticia Y dos años de prisión, digo, ¿no? Es algo que pasa en todos lados y por qué no va a pasar en el fútbol Pero el fútbol a veces visibiliza este tipo de cosas Bienvenido sea que se haya visibilizado Porque es increíble que a esta altura sigan pasando estas cosas, ¿no? Y una lástima A ver, que en algunos clubes todavía Todavía, todavía Tienen debajo de la alfombra cuando sale alguna Información de este tipo Y vos sabés que acá estoy leyendo así los primeros títulos, ¿no? Primero, y esto en nota de color no tiene importancia Lo que estamos hablando que es mucho más relevante 61 años, ¿sí? Desde el año 60 Jorge, ¿cómo estás? Bien orientado, Borsita El título que dice, al menos el portal Infobae Que está arrestado por una golpiza a una anciana No he desarrollado la noticia Pero bueno, ya de por sí el título es bastante llamativo Ya de si por aberrante tienen la noticia Por llamativo aún más el título, ¿no es cierto? Sí, pero en realidad es la agresión contra tres vecinas Tres vecinas Las vecinas lo acusaron a través de los medios O sea, hay imágenes de una de sus vecinas Que cuenta que veía rabia en la cara de comas Que ella llevaba los lentes puestos Y se lo arrancó de la cara y la siguió golpeando La señora está con un cuello ortopédico En esa imagen Bueno, fue imputado Y el proceso le impuso la medida de cautelar De la pena de prisión preventiva Justificada por dos años Preventiva por dos años Lesiones dolosas Y violencia de género La pelea la protagoniza Bueno, la verdad que Lamentablemente comas Como tantos Digo, no, en este caso Insistimos en la información Se visibiliza porque es comas Pero pasa muchísimo Digo, estamos viendo todos los días Casos de violencia de género Y me parece que está bien Que salga la luz Y que el fútbol Por lo menos las visibiliza también Porque, insisto Muchas veces se tiran debajo de la alfombra ¿No? Hay, en algunos clubes Ya hay departamentos de género Y están funcionando muy bien Y otros Es como que todavía les cuesta ¿No? El fútbol sigue siendo muy machista En el fútbol cuesta todo el doble Parece Cuesta hasta ver fútbol femenino Cuesta hasta que haya Chicas que estén arbitrando Partidos de primera división Cuesta un montón ¿No? Cuesta un montón Sacar ese andar A lavar los platos De la década de 70-80 ¿Viste? La verdad que es Es bastante triste Pero bueno Se va Se va a tener que acomodar ¿Eh? El fútbol En estas situaciones Y habrá que ver también Qué injerencia O qué lugar se le da Y no solamente Desde lo nominativo Que suena lindo Que tenemos departamento de género Que tenemos Pero si en la realidad Si verdaderamente es efectivo Voy a citar un ejemplo Y quizás haya alguien Que pueda dar algún argumento Más válido que el mío Pero Departamento de género de Vélez Uno sabe que trabaja mucho Sin embargo Vélez en los últimos tiempos Ha tenido muchísimos casos Y algunos Como diría el viejo Pancho La Molina Siga, siga ¿No es cierto? Porque los casos estuvieron Y pareciera que están Pereciendo ahí en algún cajón Y no pasó nada Entonces ahí Se me genera como una controversia ¿No? Un departamento de género Que es alabado Por lo bien que trabaja Pero sin embargo Dentro de esa institución Sucedieron casos Y no uno Lamentablemente varios Bastante severos ¿Sabés lo que pasa Fino? Me parece Que en muchos casos Se arranca con una denuncia inicial Por parte de la víctima Y en estos casos Sobre todo Porque los futbolistas De los clubes grandes Tienen ingresos importantes Se termina arreglando con dinero Por abajo Si no ¿Escucharon alguna vez Ustedes O nuevamente Hablar a la A la novia de Villa? ¿La escucharon? ¿Volver a hablar? Yo no la escuché nunca más No, no Y el caso Después de la que se denuncia ¿Eh? Sí, sí Y el caso de Puerto Madero Que quedó Este En la vida Bajo siete llaves ¿No es cierto? Bueno Por eso digo Hay situaciones que En este caso En primera división Se terminan arreglando Con dinero por debajo de la mesa Por parte de los futbolistas Hay alguna sanción Sí, che Enfriemos la cosa Que pasen dos, tres partidos Porque el club también Siente que puede perder patrimonio Entonces No cuelgan al futbolista Ni lo venden definitivamente Dice, che Nosotros invertimos mucho En este jugador O tenemos un capital importante A la hora de venderlo Tratemos de acomodarlo Lo más rápido posible Porque no podemos perder Este capital Entonces es como todo Viste Manda la guita Manda la guita Es verdad lo que decís vos Fino Desde lo nominativo Desde decir Che, tenemos un departamento De género Se hace todo bien Ahora después Cuando le toco Un protagonista Se baja Yo te voy a contar Les voy a contar Un caso de independiente Estaba Como una persona importante Para que ocupe un rol En prensa Gustavo Luteral ¿Se acuerdan de Gustavo Luteral? Sí, claro El frustrado Conductor Pre-Tinelli Exactamente Que le habían ofrecido En ese momento Hacer el job De video match Él dijo que no Agarró Tinelli Y Tinelli Bueno, de ahí en adelante Hizo todo lo que hizo Bueno, Gustavo Luteral Tiene una causa Por violencia de género Y el independiente Ya habían llegado Habían avanzado Mucho las acciones Le habían hecho Hasta un traje De presentación A Gustavo Luteral Hasta que se enteró El departamento de género Y los dirigentes Tuvieron que bajar Esa negociación Con él Para decir Bueno, cuando él resuelva Esos temas De violencia de género Recién ahí Vemos qué hacemos Pero estaba todo dado Y cuando saltó a la luz Vía redes sociales Y demás Lo que había sucedido En algún momento Con Gustavo Luteral Que ahí tiene que definir La justicia Si la justicia dice Que es inocente También hay que fallar En ese caso ¿No? Tal cual Tal cual Porque si no Tampoco sería Condenar a cualquiera Por cualquier cosa Por un enojo Y te haga una denuncia Que se yo Exactamente Exactamente Entonces Desde ese lado Bueno Lo dejaron en stand by Pero son cosas Que en el fútbol Pasan En la sociedad En líneas generales Pero el fútbol Está visibilizando A veces toma buenas decisiones O toma decisiones sensatas Y creo yo La mayoría de las veces Sobre todo En los clubes De primera división Y con futbolistas Que tienen un sueldo importante Terminan arreglando Con plata por abajo Y listo Y siga, siga Como decías vos Como decía el viejo La Polina Agus, Chicho Me gustaría también Especialmente En la voz de Agus Y por supuesto Lo que vos Opines al respecto Chicho Sí, la dejo a Agus Primero Que me parece Está bueno Tener la voz De ella Sí, obvio A mí me gusta Igual también Que sean hombres Que estén hablando De este tema Porque falta Falta mucho El aporte De su género Por así decirlo Pero sí Entiendo Yo igual acá Con ustedes Aprendo muchas cosas Y si bien sabía Porque esto pasa En todos los ámbitos Viste No solo es en el fútbol Y además está decir Que lo pasan todas En algún momento Siempre tuviste Alguien en el colegio Algún profesor En la facultad En cualquier ámbito Pero sí entiendo Nada Que en el fútbol Nada Se mueve mucho Por la plata ¿No? Y es feo Es feo Que pase eso Y creo que estamos En un momento de cambio Pero es para largo Y que apoyen Y que se traten Estos temas Está bueno también Ahora yo Te puedo hacer Una pregunta Agus No te quiero meter Como primera persona Porque capaz que no te pasó Nunca una situación De esta Digo ¿Por qué cuesta tanto Esto de que la mujer Lo visibilice? Todavía queda ese miedo De decir Che, yo no voy a denunciar No voy a decir Digo, líneas generales No quiero personalizar Porque capaz que nunca Te pasó una situación similar Y sería hasta ilógico Que opines desde ese lado Pero ¿Por qué pensás Que cuesta tanto A la mujer Por lo menos Salir de ese closet Decir Bueno No importa lo que pase Yo lo voy a denunciar igual Mirá De alguna manera Yo creo que Tampoco voy a generalizar Pero yo creo que La gran cantidad de mujeres En algún momento Lo pasaste Capaz que Antes no era tan notorio Pero es como te decía recién El abuso de autoridad Pasa mucho ¿Entendés? También Yo creo que No lo hacemos visual Sino por el hecho De que No está ese apoyo No está esa persona Que te crea Cuando vos decís algo Está el que El que Ay, sos una exagerada O no fue así Es como que No está ese apoyo En ningún lado Capaz que ahora Un poco más sí Pero No tenías ni el apoyo Ni en una casa En la familia Ni con una pareja Ni con un hombre menos Y eso de Y en la justicia Bueno, ni hablar ¿No? Está perdidísimo eso A tal punto De que querés ir a hacer Una denuncia Y no te la toman ¿Entendés? O te hacen preguntas Que Mirá, no hace falta Ni aclarar Yo creo que es más por eso Que no se tiene El apoyo Que se necesita realmente Y yo entiendo A veces cuando Por ejemplo Dicen Como que ahora Como está tan visible Que los hombres A veces tienen miedo De Ay, no te quiero rozar En el colectivo Por si pasa algo O se equivocan Y mirá Estuvimos sometidas Tanto tiempo Y tantos años Que Que los apreten Un poquito No se la pueden aguantar Es como Eso también Que me Esos comentarios Viste Que dicen a veces Bueno, no puedo hacer nada Porque ahora todos saltan Todos quieren denunciar Todo, todo Está bien Pero mientras No haya una justicia Que Que haga las cosas Como tienen que ser Lamentablemente Está bueno Yo creo que son A veces Si es cierto Que hay ciertos extremos Pero bueno Hay que aguantársela Viejo Son extremos Hasta que Viste Esto va de un lado Al otro Y el péndulo En algún momento Va a ir hacia el medio Donde tiene que ordenarse Definitivamente El famoso melón Que se acomoda En el cajón Claro Y que todos Entendamos esta razón Digo, no Yo creo que muchas veces Se tocan extremos Como decir Che, pero Fue para tanto Uno lo mira Pero bueno Hay que bancársela Viejo No, no Total Si la persona sintió Que fue para tanto Uno por qué Tiene que cuestionarlo Porque quizás Para esa persona Fue para eso Digo, no Decís Bueno, para ¿Por qué? Hasta que se acomode Hasta que se acomode Pero está bueno Que el fútbol visibilice Y no está bueno Que el fútbol tape ¿No? Sí, para agregar A lo que venían hablando Me parece que Sobre todo Para los jóvenes ¿No? Me incluyo Le incluyo a Agus también Creo que hay que formarse En estos temas Saber que Uno por Quizás No tuvimos de chicos El bullying Creo yo Cuando íbamos A la secundaria O a la primaria No era A ver Quiero hacer un juego De palabras No es lo que soy Digo O no lo entendíamos De esa forma Es cierto Que los tiempos cambian Pero creo que uno No solamente Se tiene que adaptar A eso Sino también Se tiene que formar Para conocer Para saber Y por sobre todas Las cosas Para estar capacitado También para hablar Me parece Que el lugar De la mujer No solamente En el fútbol En el deporte Es muy importante Creo que hay Un montón De Dirigentes Perdón Que son Mujeres Y que tienen La posibilidad De Llevar adelante Cuestiones Administrativas Y hasta incluso Lidiar a veces Con jugadores ¿No? Y que son mujeres Y que antes Ese protagonismo Ese protagonismo En las mujeres No estaba No existía Y bueno Creo que está bueno ¿No? Que está bueno Que eso cambie Y que de a poco Insisto No solamente En el fútbol El protagonismo De la mujer Empieza a ser Clave E importante En los clubes Si Vos fíjate esto Que decía Chicho ¿No? Y ya vamos A lo de Cristiano Ronaldo Porque me interesaría Que lo digas Antes de tener Que ir al corte Del programa Y después Por cita Que vos cumplas Con tus obligaciones Esto del rol De la mujer Dentro de los Estamentos dirigenciales ¿Cómo nos cuesta Igualmente? La última situación Y no vamos A profundizar Porque si no tenemos Todo el programa Sobre esto Pero La última información Sobre Inés Arrondo Secretaria de Deportes De la Nación Ha sido bastante Tergiversada Y me parece que Independientemente De la ideología De cada uno Y lo que se haya sucedido Me parece que La historia se vendió Cambiada Y ella quedó Como la mala De la película Y cuando uno Profundiza Esta triangulación De NAR De COA Y Estado Me parece que La noticia Se revolvió De tal forma Que quien quedó Mal A los ojos De aquellos Que por ahí No estamos Tén interiorizados Y que tenemos Que leer realmente Como para Para poder informarnos Fue Inés Arrondo Y acá yo no sé Si es una cuestión Repito Ideológica Que por ser De tal sesgo Político Uno ya La deja ahí Encuadrada O si es por ser Mujer Que en un ambiente Como siempre ha sido Tradicional El Comité Olímpico Argentino Bueno por ahí Es un poco Más Más duro Y quedó En ese papel De vulnerable Pero a mí me dejó Esa duda Si el hecho De ser mujer Dirigente Y en un lugar Tan exponencial No la han querido Bueno Iba a ser un término Y no resulta El más adecuado Para este caso Si no la han querido Sacar del medio Por ejemplo Y me parece que Tuvo mucho que ver El rol femenino De ella En un importante lugar Como el que ocupa Es que yo creo que Para cerrarlo también Hay situaciones Que no se pueden Politizar de ninguna manera Acá politizamos Una vacuna A partir de ahí Vos decís Toco con la salud No politicemos Estas cosas De ningún lado Digo No politicemos Estas cosas Hay cosas Salud Educación Violencia de género Hay cosas que no tienen que ver Con una política partidaria Tienen que ver Con una cuestión De Estado Definitivamente Con una cuestión de Estado Entonces Discutan de política De otras cosas Sáquense los ojos Si quieren Por otras cosas Por decir Che Esto me parece Que lo están manejando mal Ahora Hay cosas que Tienen que ir de la mano Lo mejor que quiere Una sociedad Creo Es que en estas situaciones Que tienen que ver Con violencia de género Educación Salud Viajar en lugares comunes Como todo el mundo Pero esas cosas Los políticos Tienen que ir de la mano Después discutamos Después discutamos Otras cosas De las formas De las ideologías Del centro De la izquierda De la derecha Discutámosla Debatámosla Puedes compartir No Puedes estar enojado Quieres agarrar del cuello A alguno Que está saliendo De la tele Y vos decís ¿Qué está diciendo este tipo? Pero estas cosas no ¿Viste? Estas cosas son Son para todos De todos los días No, no, no Me parece que no deberían Entrar en esa discusión Ojalá en algún momento También Los políticos Se den cuenta en esto ¿No? Bueno, dame Antes que se nos vaya Borcita Porque mira Hemos cambiado El rumbo del programa Pero me parece Interesantísimo El tema que hemos tocado Dame dos agus Y hablamos de Cristiano Ronaldo Corralón Casa los mellizos La mejor relación Precio-calidad En materiales de construcción Y de ferretería Zona Corp La solución de tu empresa Tratamiento de crisis Recuperación de pasivos Ingeniería financiera Y fiscal ¿Por qué? ¿Qué pasó con Cristiano? Borja Cristiano en una conferencia De prensa Y con todo lo que significa Cristiano Ronaldo No tuvo mejor idea Que había dos gaseosas De la marca Coca-Cola Adelante Las corrió Y dijo Al mejor estilo Cristiano Ronaldo Coca-Cola no Agua Dijo no Diciendo esto es una porquería Tomen agua Déjense de embromar Habría que llevar una botellita De ferretería Cristiano igual Para que después La Metri pruebe Por la duda Antes que diga No del todo Digo no No te vayas del todo No te vayas del todo Cristiano Probate un ferrecito Con coca Y después vemos Pero en definitiva Pero en definitiva A partir de esa acción De Cristiano En la conferencia De prensa Se dice que las acciones De la marca En la bolsa Se desplomaron Y la verdad Que se dieron Dos situaciones En conjunto Una que tiene que ver Con esta acción De Cristiano Ronaldo Y otra Que la marca Cada tres meses Reparte algo De sus ganancias Con los accionistas Entonces naturalmente Baja porque saca Parte de esa guita Y dice Che Tal porcentaje Vamos Toma, toma, toma Toma, toma Reparte ganancias Y listo Entonces baja el volumen Entonces en esa baja De volumen Muchos se la adjudicaban A Cristiano Ronaldo Ahora la pregunta es Esta acción De Cristiano Ronaldo En definitiva No es una gran propaganda Para la marca Más allá de esta baja De acciones Que uno supone O por lo menos Muchos presuponían Que podía haber sucedido Por eso Y me parece Que termina siendo Por esto De una cuestión Bursátil Que se hace cada tres meses Y que la marca Reparte sus ganancias No es una gran propaganda Ladran Sancho Señora que cabalgamos ¿Sabés cuánto vale Hacer una propaganda Ahí con Cristiano Ronaldo? Mirás a Cristiano Ronaldo Y diga No, pasión por el ascenso No me gusta Salimos en todos lados Dale En todos lados ¿De qué estamos hablando? A mí me agarra una duda Yo soy muy malo Para marcas Para marcas Para publicidades Cristiano ¿No estuvo Identificada Con la otra? Me parece que sí ¿En alguna publicidad? Sí Sí Yo les voy a contar Una de marketing Que es genial Y con esta ya Ya me despido Pero está bueno Lo que disparó Cristiano Ronaldo En un momento El turco Mohamed Jugaba en México ¿No? En el América Y el América Tenía contrato con Creo que con esta marca Con Coca-Cola Pero él tenía un contrato Y me parece que no Con la otra marca Con Pepsi Que era el rival De toda la vida Y saben que Él a veces Se levantaba la camiseta Y tenía algo De la marca El turco Mohamed Era un tipo Que rompía Todas las reglas Habidas y por haber Y como no pudo Se lo prohibieron Por una cuestión Contractual Con el club Le prohibieron Hacer cualquier tipo De publicidad Con esa marca ¿Qué hizo el turco Mohamed? Salió a la cancha Con la cabeza Pintada En los tres colores De Pepsi Rojo Blanco Y azul La cabeza Era una gran tapa De gaseosa ¿Viste? Claro Entonces Hizo un gol ¿Y cómo lo festeja? Los compañeros Lo alzaron Y había uno Como que le estaba Destapando la cabeza Como que destapaba La gaseosa Un revuelo Se armó en México Un revuelo Se armó en México Y fue increíble Pero en ningún lado Decía nada O sea Nada Solamente Tres colores Pintura en la cabeza Esa es la importancia Es la importancia De dejar un sello Con la marca ¿No? Porque cuando vos Ves la M amarilla No preguntás ¿Qué significa? ¿No es cierto? Ya sabés que hay Una hamburguesería Y acá bueno Pasa algo similar ¿No? El invento El ingenio No el invento Del turco Para decir ¿Cómo hago? Para Para decir lo que no me dejan decir Absolutamente Absolutamente No, extraordinario Extraordinario Por cita Te liberamos Nos vamos al corte Se viene el show De Chicho Pereiro Y el ascenso Con todo lo que ha pasado En el día de hoy Por supuesto Con toda la información Que nos prometió En la previa Si vuelve El fútbol del ascenso Los fines de semana Alguna noticia Seguramente tiene De estudiantes De estudiantes De estudiantes Voy a decir Chicho Que está buscando Entrenador O tal vez no Pero bueno Todo eso Después de la tanda Borja Abrazo grande Nosotros seguimos En pasión Por el ascenso Y algo más Abrazo fino Abrazo Chicho Abrazo Agus También Besos para todos Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Hay una campaña Muy pero muy fuerte En redes sociales Bajo el claim Hashtag Poder ser Y hashtag Poder hacer Qué significa esto Bueno vas a poder Homenajear a tu papá En su día Ganar importantes premios La frutillita El celular La estrella De esta campaña Es el Alcatel 3H Uno de los últimos lanzamientos De la marca Ojo Ojo Que es un teléfono De triple cámara No es costoso Rinde Aguanta la batería Tiene desbloqueo facial Yo creo que te lo he comentado En su momento Bueno Alcatel dice Que te metas En las redes sociales En Instagram De Alcatel Vayas al hashtag Poder ser O poder hacer Bueno ahí vas a saber Cómo participar Ganar premios Y obviamente Conocer un poco más El celular Para sorprender a tu papá El Alcatel 3H No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Bien, regresamos En la segunda media hora Pasión por el ascenso Equipo absolutamente ofensivo El señor Chicho Pereiro De enganche El Vasco Irasasabal de delantero Con el tridente Con Dieguito Gutiérrez Y Dieguito Pereza Me parece que más ofensivo Que esto No vamos a conseguir Por lo tanto No vamos a darle mucho La lata Vamos a ir a lo que realmente Nos importa Jugando con los resultados Específicamente En lo que ha sucedido En la tarde de ascenso Ya nos vamos a meter En la Eurocopa Con Diego Gutiérrez Ya Dieguito Pereza Seguramente anduvo Con mucha información De la más pineda De las categorías Pero bueno Los resultados de esta tarde En la Primera Nacional En la C Y en la D Se dieron de esta forma Porque todo comenzó En la Primera Nacional En Villacrespo Atlanta Igualó sin goles Ante Quilmes Vitre de Santiago Del Estero Le derrotó 4 a 2 A Tigre Good Games Tienda de videojuegos Aparatos de electrónica Y novedades tecnológicas Y antes de pasar a la C Hubo un partido más En realidad se está jugando Empate parcial En Tucumán Entre San Martín Y estudiante de Río Cuarto En 67 minutos En total Entre el primero Y el segundo tiempo Empatan 1 a 1 La tabla de posiciones En la zona A La lidera Tigre Con 23 unidades Los sigue Atlanta Con el mismo puntaje Gimnasia de Mendoza Con 22 Quilmes Con 15 Los 4 primeros En la B El puntero Güemes De Santiago del Estero Con 22 Los sigue independiente Rivadavia con 20 All Boys Y Gimnasia de Jujuy Con 17 Mariano Linián Abogado Concursos y quiebras Tratamiento de empresas En crisis Consultoría por videollamada Décimo cuarta fecha en juego En la primera C Arrancó Y se terminó Derrota como local Para Berazategui 3 a 1 Cayó Berazategui Contra Argentino de Merlo No pudieron superar el cero En excursionistas En la cancha del Verde Fue 0 a 0 Entre Verdes Entre local Excursio Eituzangó Mi Gusto Tiene las empanadas Más cancheras de Buenos Aires Con más de 120 gramos Y 20 gustos En Rosario En Rosario se enfrentaron El líder Y el escolta Hablo de Central Córdoba Y habló de dos clubes No se zancaron ventaja Fue empate Sin goles Nos vamos a Bursaco Donde el local Sacó un empate En 2 Ante la Ferrer Fueron 2 a 2 La Martín de Bursaco Lafe Telas plásticas Miliavaca Todo para el tapicero Impresiones Insumo para cartelería Italiano Igualó el 1 Contra Clay Por el lindo partido Que se jugó En el famoso estadio De Ciudad de Vida En Herlia El poro Venirlo Ganaba 1 a 0 Con gol de tiro libre Del Nacho La Chalde Lo empató Sobre el final Minuto 46 Real Pilar 1 a 1 El resultado Si sos apasionado Del Tour Te invitamos A que mires Salma de Tour Por la pantalla De América Sport Todos los jueves 15 y 21 horas Triunfazo Del carcelero Fuera de Voto 1 a 0 Contra Deportivo Español La victoria General a Madrid En la Basílica Ganó Luján Fue victoria De Lujanero 1 a 0 Ante Victoriano Arenas Zacaria Ortopedia Óptica y Fotografía Más de 30 años En Villalugano Y el último partido Que se jugó En la primera C Midland Derrotó como local 1 a 0 A Atlas No se modificó nada En la tabla general De la apertura Quedó Como único líder Central Córdoba Rosario Con 26 unidades Los sigue Doxud Con 25 Argentino De Marlo Con 24 Con 22 La Ferrer E Ituzangó Hueco Marl Distribuidor Mayorista De todo tipo De materiales Para la construcción Ahora sí Nos metemos de lleno En la última De la categoría Del fútbol argentino Los dos Que están invictos De los que están Peleando De los que están Arriba Hablo de Puerto Nuevo Y hablo de Cambaceres Igualaron en uno Empate en uno Entre Puerto Nuevo Y Cambaceres Fue victoria visitante En Desportivo Barracas Dos a uno Ante el Deportivo Paraguayo Coach Argentina Indumentaria Para ciclismo Fútbol Yoga Y tiempo libre Central Ballester No pudo Cayó Por dos a cero Contra Liniers Primera derrota Para Central Ballester En el campeonato Otra victoria Visitante La de Lugano Uno a cero Entre el Lobo Rojo Tampoco pudo Local Juventud Unida Uno a cero Ganó Lugano Vílter Sport Toda la indumentaria Desportivo Italiano Y Doc Sud En Vílter Sport Punto Mercadojobs Punto Com.ar El último partido De la primera vez La primera D Perdón Lo disputaron Centro Español Y Argentino De Rosario El Saladito Y Centro Español Igualaron Uno a uno Muy bien Así queda la tabla De la primera división De Esta apertura Tiene como único líder A Puerto Nuevo Con ocho unidades Lo sigue Defensores de Cambaceres Con ocho Cerquita Esportivo Barracas Con siete Al igual que Central Ballester Los cuatro primeros En la primera D Pica para mí Pica para todos Delibri de tablas De fiambres Quesos y Embutidos Y le preguntamos A Dieguito Pérez A quien le damos Las muy buenas noches Esto que contaba Chicho junto al Vasco Bueno Dice Puerto Nuevo Manda No ganó Pero sin embargo Está arriba Perdió Central Ballester Usted es el analista De la categoría Pereza Bienvenido Está muteado Y parece que no quiere hablar Está muteado Pereza Ahí A ver A ver A ver Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Buenas noches Adrián A vos Y a todo el equipo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Bien Todo bien Bueno Puerto Nuevo Como recién contaban Está arriba A pesar de Del empate De hoy Bueno Quedó solo con Con diez puntos Seguido por Por Cambaceres Con ocho Hay un partido En la quinta fecha Barracas Que tiene siete Frente A Puerto Nuevo Que tiene diez Va a ser un lindo partido En la quinta fecha También vamos a tener Un interesante partido Si mañana Muniz Le gana a Chupanqui Mañana se completa La cuarta fecha Quince Treinta horas Muniz Era local Frente a Chupanqui Si Muniz Gana Se va nueve puntos Así que bueno Va a estar Muy interesante Porque bueno Ya nos vamos acercando A la mitad del torneo Aunque parezca mentira Recién empezó la D Son once fechas Y ya pronto Vamos a llegar A la mitad Del torneo Bueno Lugano Volvió a la victoria Muy importante Después de dos derrotas Hoy ganó Como visitante Uno A cero Y también bueno La importante victoria De Linier Dos a cero Como visitante Frente a Central Ballester Que a pesar de la derrota Tiene siete puntos Y se mantiene A tres del líder Que sigue siendo puerto nuevo Ya vuelvo con Diego Pérez A toda la información De la D Chicho Vasco Miren ese corte de pelo Indudablemente Es el corte Que antecede Algún acontecimiento especial En la vida De un ser humano Ahí lo muestra Mirá Que está coqueto Ese corte de pelo Porque Mañana es un día especial Para el señor Diego Gutiérrez Y no precisamente Porque va a haber Partidos de Eurocopa Diego Estamos a horas Nomás De un evento Trascendental Así es Buenas noches Sí Estamos a Diecisiete Dieciocho Horas Y Diecisiete Minutos ¿Estás nervioso? Ansioso Sería la palabra Por ahí La parte de nervios Por ahí pasó La semana pasada Ahora estamos En la etapa De ansiedad De que uno Ya quiere que llegue Y bueno Y después dirá Uy Ya pasó esto Pero bueno O sea que vas a decir Que sí Vas a decir que sí No hay chance De nada Por supuesto Con el frío Que va a ser mañana Todos los invitados Que van a ir Van a Para un final feliz Obviamente Vamos Bien Bien Me parece muy bien Que sea En buena hora Y ya estaremos saludándolo Me imagino que el viernes No estará junto a nosotros Porque tendrá cosas Más Importantes Que hacer Y por supuesto Que disfrutar Como es Las primeras horas Como casado Pero Si hablamos De lo deportivo Y quizás En su última columna Como soltero Hablando de Eurocopa ¿Dónde quedó El catenaccio? La verdad que no lo sabemos Mancini realmente Le cambió la cara A esta Italia Que acumula Veintinueve partidos Sin perder Los últimos diez partidos No recibió goles Y en esos últimos diez partidos Anotó nada más ni nada menos Que treinta y un goles Un promedio de Un poquitito más de tres goles Por partido Sin recibir goles Bueno Así fueron Sus dos primeros partidos En la Euro Tres cero Tres cero a Turquía el viernes Hoy tres a cero Otra vez ante Suiza Con muy buena actuación Posibilidad de que haber sido Cinco, seis U ocho goles más Así que la verdad que Está muy bien Italia Lo mencionábamos el otro día Como uno de los candidatos Obviamente hay otros equipos Por ahora no cruzó con equipos muy fuertes Pero bueno Por lo menos cumplió Y y gana Así que el recambio generacional Le vino muy muy bien Por suerte Y para mañana ¿Qué plato fuerte nos recomienda? Más allá de su casamiento Por supuesto Y mañana Tempranito Diez de la mañana Ucrania Macedonia Con la particularidad Que por primera vez En el torneo de selecciones de Europa Va a haber una terna arbitral Que no es europea Va a ser Argentina Con Fernando Rapalini Juan Pablo Velati Y Diego Yamil Bonfá Van a ser los árbitros argentinos Presentes En ese partido entre Ucrania Y Macedonia Correspondiente al grupo C A las cuatro de la tarde Por ese mismo grupo Se van a cruzar Me cuesta decirlo todavía Países Bajos Holanda Contra Austria Y al mediodía A las trece Dinamarca-Bélgica Por el grupo B Grupo que hoy Enfrentó a Rusia Venciendo una cera a Finlandia Con una dura lesión Otra vez Del jugador brasilero Naturalizado Ruso Mario Fernández Que tuvo una caída Un golpe en la espalda Se lo llevaron para hacer un chequeo Aparentemente Está bien Pero fue un fuerte Un fuerte golpe El que recibió hoy El jugador En una caída A seguir entonces Atentos a recuperación Lo que podemos llegar A recuperar Hablabas Chicho En el comienzo del programa Son los fines de semana Para el deporte Y específicamente Para el fútbol Porque sabemos que otras actividades Ya han puesto su diagrama Para sábado y domingo Por ejemplo El turismo carretera Sí Lo que es concreto Es que existe una posibilidad De que la primera nacional Empiece a cambiar el rumbo Digo la décimo La décimo segunda fecha Digo bien Está en curso Ya hay partidos que se están jugando La décimo tercera fecha Ya está programada Pero la fecha número 14 La décimo cuarta Corre con la posibilidad De que a partir del sábado 26 de junio La primera nacional vuelva a tener fútbol Los fines de semana A mí me dicen que De ser así De ser así A partir de la décimo quinta fecha El calendario habitual Que teníamos antes Del último parate del fútbol En la primera nacional Hablo Va a ser similar A lo que se venía dando Es decir Una primera nacional Que comenzaría los jueves En algunos casos los viernes Y que finalizaría los domingos O los lunes Bueno es lo que se habla Lo que se empezó a A charlar en las últimas horas En la última reunión Que hubo de la mesa De la primera nacional Y yo creo Y me animo a decir también Que esto se va a extender A las demás categorías Hablo de una primera B Hablo de una primera C Y también de la D Que bueno Que hasta el momento Se juega todo entre semana Entre martes y jueves Vasco Te imagino Esta tarde Más pendiente Del porbe de Real Pilar Que por ejemplo Del partido de Italia Sí Sí Vos sabés que La vengo siguiendo La Euro Porque hay partidos Muy interesantes Está jugando muy bien En contrapartida A lo que fueron Otros torneos Que se ponían interesantes Sobre el final Sobre los epílogos En este caso La Euro Nos está mostrando Partidos en fase de grupo Que realmente Son atrapantes Son interesantes Es raro Raro decirlo Porque encima Se sabe que clasifican Clasifican varios No es que No es que quedan afuera Sorpresas O que se la tienen que jugar Al todo por el todo Por eso Celebro esta Euro Que nos está dando Pasaje de De muy buen fútbol No sé si coinciden con eso Y yo Yo creo que sí Este Competiciones raras ¿No? Tanto la Eurocopa Como la Copa América Esto de las Diversidades sedes Y demás Pero bueno Más allá que no he seguido Todos los partidos Como lo ha hecho Diego Lo poco que he visto Me ha gustado Y además Bueno También saludo Estas actitudes Como las que contaba Recién Dieguito ¿No es cierto? Una Italia renovada Donde quizás Haya tenido que tocar fondo Como fue su ausencia En el Mundial de Rusia Para poder empezar A resurgir Incluso hasta Con otro estilo Futbolístico Tal cual Sí No sé A más allá del juego No sé si vieron Ayer el partido Que se jugó en Budapest Hungría Portugal ¿Sí? Que fue triunfo De Portugal 3 a 0 Con dos goles De Cristiano Ronaldo 55 mil personas En el estadio Es la única sede Que juega A cancha llena Está bien Hungría tiene El 55% De su población Vacunada Con las dos dosis Pero bueno Eso nos sigue dando Esperanzas al resto Que esperamos Hacer una vida Como le decíamos Antes Normal Así que Eso La parte de salud Está buena Y la parte deportiva Sí La verdad Que es muy Muy atractiva Y creo que La localía Para los Para los países Les da resultado La mayoría Ha ganado Así que Les hace bien Jugar de local Salvo Alemania Que ayer Cayó con Francia 1 a 0 Bien Ahí está Entonces Vamos con ese gol Después de este auspicio Estudio jurídico Taraborelli Asociados Uruguay 560 Piso Chocaba Al gol de San Martín De Tucumán Doblete De Marcelo Estigarribi A minuto 35 De la segunda etapa San Martín Derrota 2 a 1 A estudiantes De Río Cuarto Te lo contó El Vasco Irasasábal Buen triunfo Del santo tucumano En su tierra Ante Bueno Un equipo Que Ya no es el del año pasado Y además Ha sufrido La ida De De Néstor Ortigosa En esta Última semana Chicho De estudiantes Finalmente Hoy te leía Y decías Bueno Y si los técnicos Alternos Les va bien Y quizás Este Es el comienzo De algo ¿Cómo es la situación? Obviamente Nada cambió En las últimas 48 horas Al menos Desde lo futbolístico Porque no ha jugado Estudiantes Pero Quizás sí Con algún rumrum Que has escuchado Por los pasillos Mira Tuve la posibilidad Fino De hablar Con A mí no me gusta Cuando en el periodismo Quizás Se tiran nombres Por tirar Yo entiendo Las reglas Del juego Sé que A veces Es parte Del juego Hacerlo La dupla Orsi-Gómez Fue la primera Que sonó En estudiantes Yo me animo A decir Que es casi imposible No por el deseo Son Y están Dentro del esquema O del modelo De prototipo De entrenadores Que se busca Desde el club Pero no está Dentro de la billetera Que tiene estudiantes Tampoco lo está Tete Quirós Yo creo Con un escalón Más abajo Darío Franco Que si bien No surgió Desde la dirigencia Tampoco Disgustó Cuando sonó El nombre De Darío Franco Hablé con Tete Quirós Hablé con Darío Franco Hablé con Con parte De la dupla Orsi-Gómez Más precisamente Con Con Gómez Y de los tres Llamados Ninguno Ninguno Tuvieron comunicación Directa con nadie Estudiantes Hoy iba a haber Una oferta Que le iba a llegar A la dupla A mí me dicen Desde estudiantes Que no es Desde el club Así que puede ser De otro equipo Pero también me dicen Que le han dado El respaldo A Claudio Gallego López Quien Hoy tiene la posibilidad De ser entrenador Interino Quien va a dirigir Mañana el partido Entre Estudiantes Y Alvarado Le han dado La tranquilidad Para Para poder Trabajar En la semana Y a mí me dicen Y a mí me dicen Que si gana mañana O que en caso De De darse un empate Y con Con un saldo positivo Desde el juego Claudio López Va a dirigir El partido En la decimocuarta fecha Porque estudiante Va a quedar libre En la próxima Contra Mitre En Santiago del Estero Así que yo me animo A decir fino Que Estudiantes En caso de conseguir Un buen resultado Tendría asegurada La continuidad De Claudio López Bueno Si lo firma Chicho Pereiro Vamos por esa Por esa noticia Entonces Dieguito Pereza Me imagino Que ya Recuperado De este maldito virus Nos aprestamos Para la próxima fecha Volver a los estadios Si bien hubo Un regreso Inmediatamente Post-Covid Bueno Ahora con mayor Tranquilidad Para volver a los estadios Si, si Totalmente Por suerte Ya estamos acá Todos recuperados Así que bueno Poniéndonos ya En carrera Para seguir adelante Y después Creo que lo decía Bueno vos lo decías Ya casi estamos En época O entramos En definición De torneo Aunque parece Que nos damos vuelta Y empezó ayer ¿Quién pisa fuerte En esta recta final? Vos que tenés Un contacto diario Con los protagonistas Y con Con el desarrollo De los equipos ¿Quién es el que vos decís Pisa fuerte? Liniar quedó un poquito lejos Más allá que hoy ganó Que quizás era un poco El candidato de todos ¿A quién ves? Sí, la verdad que Los equipos no se terminan Adrián De definir O de O de ya Decir Bueno, acá estoy Y soy yo el candidato ¿No? Porque vos fijate Que Puerto Nuevo Empieza ganando En el primer minuto De juego Después se lo empatan Y encima El arquero de Puerto Nuevo Ataja un penal Así que también Lo pudo haber perdido Y de local Bueno, como vos bien decías Liniar Al otro día Se le escapó Un partido increíble Bueno, hoy ganó De visitante Y Y Muniz Le ganó a Lugano Al otro día De visitante Pero Bueno, veremos Qué pasa mañana Con Chupang Y yo no lo vi Muy firme Al equipo Este Visitante El otro día Y bueno Habrá que esperar Una o dos fechas Para Para ver Quién Quién Dice Bueno Yo soy Uno de los candidatos ¿No? Porque la verdad Que está todo Bastante parejo Como reciente decía Si mañana gana Muniz Se va a nueve puntos A uno del puntero Si gana Chupang Y suma siete Queda tres del puntero Entonces Esto va a ser En la En las próximas Dos o tres fechas Ahí Se va A A Aclarecer un poco Más el panorama Creo yo ¿Cómo viene la carpeta Agus? ¿Estamos Tranquilos? ¿O hay que apurar? Hay que acelerar Zinguería Lorenzo Till www.zinguerialorenzotill.com Laboratorio HLV Pharma Gracias por confiar en nosotros y por protegernos con sus excelentes productos HLV Pharma Calidad y confianza por la salud para una vida mejor Fábrica distribuidora de productos de limpieza Salvador Ventas mayorista y minorista Vasco, hoy leía declaraciones de José L. M. Es un poco, no sé si un culebrón de mercado de pases pero lo que está pasando entre River y Defensa al menos ese, tampoco llega a ser una rencilla, pero hay como un cambio de palabras, ¿no? Sí, vos sabés que sí yo creo que todo se soluciona con dinero acá lo que quiere Defensa es que haya un resarcimiento económico por no respetar el contrato, por llamarlo de alguna manera, también hay que tener en cuenta la voluntad del jugador me parece que Enzo Fernández llegó el otro día al predio de Bosques a entrenar y daba la sensación de que estaba con un pie afuera da la sensación de que de que su futuro es en Núñez el tema que entre dirigentes todavía todavía está está todavía ese ese tema de esa rencilla interna de vos me sacaste a Martínez cuando todavía me quedaba contrato y ahora y ahora me pedís a un jugador cuando estoy por jugar octavo de final nada menos que de Copa Libertadores de América se va a arreglar se va a arreglar lo van a tener que solucionar el problema es que en el medio hay un jugador que no sabe todavía para qué lado tiene que ir para para ir a entrenar por ahora jugador de Defensa y Justicia veremos qué es lo que sucede ayer se desembolsó un millón y medio de dólares por el 60% del pase de Brian Romero se quedó con un 20% independiente y el otro 20% le pertenece al grupo inversor que compró al jugador y que hizo el negocio en un principio por lo tanto Brian ya es en un 60% jugador del halcón de Varela ahora hay varios nombres que se están sumando como el caso del tucumano Rodrigo Contreras que parece que va a firmar como libre en Defensa y Justicia esa sensación que siempre revolotea en el aire del halcón de Varela todo jugador libre por ahí tiene un lugarcito para reinventarse por aquel lado por el lado de Varela bien eso de reinventarse me gustó ese término que Defensa lo hace bueno a Contreras no le ha ido bien tal vez en Aldo Sivi y vuelve a tener su lugar en Defensa y Justicia un gran jugador un gran jugador yo lo vi en Arsenal tuvo un error en un partido con Banfield que comete una infracción tonta y se va solito de la cancha pero es un jugador con unas características fantásticas y esta controversia que decía el Vasco Dieguito Gutiérrez entre club y club quizás también existe en algún momento y no en un futuro no muy lejano entre club y selección porque cada vez es más fuerte el rumor que Carlos Izquierdos será uno de los citados por Fernando Batista para los Juegos Olímpicos el deseo del jugador seguramente es vestir la celeste y blanca me parece que es una oportunidad única para un jugador ya no veterano pero sí grande y que quizás no tenga otra oportunidad de vestir la camiseta argentina y por otro lado la necesidad de Boca de contar con los servicios de él de cara a lo que son dos partidos definitorios por Copa Libertadores Sí, espero que prime en ese caso el deseo del jugador porque aparte como vos decís que ya es grande que por ahí no tiene otra posibilidad tal vez en la selección mayor y yo como me considero un hincha de la selección entiendo que los Juegos Olímpicos es una muy buena posibilidad para subir a un podio para tener una medalla y para Carlos Izquierdoz después de decirle a su familia dentro de 20 o 30 años yo gané una medalla en los Juegos Olímpicos ya sea de bronce de plato de oro así que ojalá prime el deseo del jugador total se perdería octavos de final después supongamos que Boca pasa tiene otros partidos para jugar los Juegos Olímpicos son 15 días y además teniendo como antecedente me parece que ha sido endémico este mal en la Argentina ¿no? muy pocos han tenido la selección como prioridad y ha sido un disparador importante para que hoy por ejemplo no tengamos a Martino en la selección me parece que fue el detonante de los anteriores Juegos Olímpicos donde Martino se cansó y dijo si no me los dan para Río bueno terminó la historia como todos sabemos como terminó ya nos estamos despidiendo pero en una palabra o en lo más sintético posible le voy a pedir bueno se nos ha ido Chicho le voy a pedir al Vasco y a los dos Diego ¿cómo ven a Argentina de cara al partido con Uruguay? ¿no es cierto? que casi no hemos hablado y el clásico río platense me parece que se las trae el día viernes Vasco si querés empezar bueno sí me da me da la sensación de que Argentina es un equipo completamente distinto a aquel aquel que vivimos en aquel primer partido frente a Chile da la sensación de que se va ordenando aparece la voz de mando del capitán que ahora da la sensación que hasta es un hábil declarante porque de a poquito y tweet tras tweet está incentivando al equipo a que se puede por algo más a que se puede ir por algo más a que no todo da lo mismo el equipo no nos mostró no nos sigue mostrando una medianía una cierta una cierta especial a ver futbolísticamente el equipo tiene altibajos no encuentra el ritmo le falta no tiene una base sólida que es lo que en realidad le pasa a esta selección argentina pero nos ilusiona el hecho de que si el capitán está enchufado los demás detrás de él pueden encolumnarse a lo que puede ser un logro importante como es esta Copa América la verdad que esperando el partido frente a los amigos del Río de la Plata yo estoy ilusionado con ver una selección con protagonismo con fútbol de alto vuelo como bien nos gusta nos vamos Vasco Diego gracias por todo a los dos Diego le digo Dieguito muchas felicidades mañana a Dieguito Pérez muchas gracias por estar al Vasco lo mismo Chicho ya se fue gracias Agustina la operación técnica de Gerardo perdón Gerardo no me mates la producción de Antonella Movilio nos vamos el viernes vamos a estar aquí en las dos horas cuando juntos le digamos hola que tal nosotros somos pasión por el acelso y algo más chau gracias y poder hablar de otra cosa quería evitar la pasión y esos paisajes